Bueno, el tema en cuestión es la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Ahora están los distintos rumores, las distintas versiones. Vamos a hablar del tema con el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia. Jorge, buenas noches. Bienvenido a Reperfilar. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo es tu visión? ¿Cuál es la información que vos tenés? ¿Y qué pensás que quiere decir la renuncia de Lozardo en este gobierno de Alberto Fernández? Bueno, yo pienso que es simplemente un síntoma. Es un síntoma de algo mucho más complejo que nosotros oportunamente lo definíamos como un doble oxímoron. O sea, lo que vos tenés es que es un puesto imposible. O sea, quien sea Ministro de Justicia, quien le toque esa posición, esa especie de silla eléctrica, tiene que conformar a dos miradas totalmente diferentes. Por un lado, la mirada de quienes les gustaría que Cristina Kirchner salga absuelta de todas las causas. Y por el otro lado, quienes les gustaría que Cristina Kirchner vaya a presa. Cualquiera de estas dos hipótesis maximalistas son imposibles de complementar, obviamente, entre sí. Y te diría, las dos son de imposible realización. Es decir, ni Cristina Kirchner lo más probable es que termine yendo nunca a presa. Y de la misma manera, lo más probable es que no logre ser exceptuada de ninguna condena en todas las causas que tiene. Es decir, lo más probable es que haya un triunfo pírrico de cada una de estas posiciones. Entonces, quien le toque administrar en el Ministerio de Justicia, continuamente va a generar insatisfacción en cualquiera de estas dos hipótesis maximalistas. Una, obviamente, del kirchnerismo más puro y duro, y el otro de la oposición y de parte de la opinión pública. Esa demora en poder conseguir un sustituto de los ardos es parte del mismo síntoma. Ella se va también por lo que podríamos llamar bullying político y al mismo tiempo no se consigue su sucesor, que obviamente se va a conseguir rápidamente, pero se llevó una cantidad de tiempo inusual porque finalmente se trata de una posición muy incómoda. Jorge, buenas noches. ¿Se puede hablar de una doble causa-consecuencia de la salida de Marcelo Rosardo? Por un lado, la salida que va a beneficiar, en definitiva, a Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Alberto Fernández que se vuelve un poco más radicalizado frente al electorado más K, pensando en las elecciones de este año. Yo no sé hasta qué punto es esa mirada que uno lee todos los días de la radicalización de Alberto Fernández, el origen de la salida de Lozardo, y cuánto realmente es que Lozardo está cansada de cumplir una función que desgastaría a cualquiera. Me parece que Alberto Fernández hubiera preferido mantener a Lozardo como ministra de Justicia. Respecto de la radicalización, lo que podríamos decir es que en todos los años electorales lo que uno se encuentra es que en líneas generales se produce la polarización. La polarización es un fenómeno de todas las elecciones. Y como ya tantas veces se dijo, qué fácil es ganar o disputar una campaña electoral con polarización y qué difícil luego es gobernar con esa misma polarización. Y Jorge, hablando de la justicia y teniéndote a vos acá que sos un experto en lo que pasa en Brasil, ahora en Brasil le anularon las condenas al expresidente Lula y se trata de entender por qué en este momento político es que el Tribunal Supremo Federal de la Justicia de Brasil está haciendo eso. ¿Qué lectura haces vos de la situación de la justicia y de la situación política de Brasil? Bueno, la justicia de Brasil se está argentinizando. La justicia de Brasil tenía una mayor independencia, una mayor historia de independencia del poder ejecutivo de cada país. De hecho, digamos, de que el primer presidente de color que ellos tuvieron, que se llamaba Barbosa, presidente del Supremo Tribunal, puso preso al presidente del Partido de los Trabajadores siendo gobierno del Partido de los Trabajadores. Evidentemente, Brasil tiene problemas institucionales, ha venido perdiendo fuerza a sus instituciones, el punto de que tenga un presidente como Bolsonaro demuestra de que alguna patología en la sociedad y las instituciones brasileñas hay. Hay versiones que dicen que en realidad fue el propio Bolsonaro el que intercedió ante el Supremo Tribunal para conseguir este fallo positivo para Lula porque Lula tiene más índice de rechazo del que tenía Bolsonaro. Y que a Bolsonaro, lo mismo que mencionábamos recién aquí en la Argentina, le convendría polarizar. Porque en la polarización podría tener la posibilidad de que algunos crean que es menos malo que para parte de la sociedad brasileña polarizada podría representar el regreso del PT. Lo que me parece interesante aclarar a la audiencia es que normalmente se traduce Argentina y Brasil como si fueran calcos. Lula es Cristina Kirchner, el PT es el partido peronista. Y hay que aclarar varias cosas. El PT tiene infinita menor fuerza que el partido peronista. El PT, por ejemplo, ha perdido en todas las grandes ciudades de Brasil las elecciones municipales de noviembre pasado, en todas. O sea, ha tenido un comportamiento electoral desastroso, incomparable con el que podría tener el peronismo en cualquiera de sus peores momentos electorales. Lula es más que el PT, pero mucho más de lo que uno puede decir que a lo mejor acá Cristina puede tener una fuerza electoral mayor que la que tiene el partido justicialista. Después, el análisis central es que Bolsonaro se sacó del medio a un candidato que tenía más intención de voto que Lula, que es el propio juez Sergio Moro, quien tenía mayor intención de voto para ser un eventual competidor de Bolsonaro en su eventual reelección que el propio Lula. Ahora, es probable que Bolsonaro no llegue a una segunda vuelta si es que se plantease que Lula finalmente es el candidato, porque es probable que el centro que representa el gobernador de San Pablo termine saliendo segundo y Bolsonaro tercero, si es que Lula puede presentarse. Cuando digo si es que Lula puede presentarse, el tema central es que tiene un fallo que anula un juicio, no que dice que es inocente. Y es probable que de acá a un año y medio, cuando haya que presentar las listas para las elecciones de fin de 2022, el nuevo presidente asume el primero de enero de 2023, pueda tener otro fallo adverso y Lula pueda no ser candidato a presidente nuevamente, o sea, se le impida ser. Entonces Lula va a tener que estudiar muy bien si es él, si es él como vicepresidente y de presidente alguien de una coalición. Ahora, lo cierto es que si Lula quiere ser presidente, no le alcanza con el PT, como a Cristina Fernández no le alcanzaba con el kirchnerismo. Aquella idea de que con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, uno podría trasladarla a Brasil y decir que sin Lula no se puede, pero con Lula sola tampoco alcanza. Jorge, gracias por tu tiempo. Siempre es bienvenido a este análisis en Reperfilar. Buenas noches.